En el barrio Moravia de Medellín fueron incautadas varias armas de alto calibre, municiones y algunas sustancias alucinógenas. En el procedimiento fue capturada una mujer. De acuerdo con las investigaciones e información suministrada por la ciudadanía, este material pertenecía a Laudín Robledo, quienes delinquen en el corregimiento de San Cristóbal y en los barrios Ola Llerera, Las Margaritas, Roblemar y Fuente Clara. En el lugar fueron encontrados un fusil, una pistola de fogueo calibre 9 milímetros, proveedores, cartuchos y 2 millones 780 mil pesos en efectivo. Al parecer, la mujer capturada hace parte del grupo delincuencial Los del Llano alineados a Laudín Robledo. Este material pertenece al grupo delincuencial El Llano, que está alineado a Laudín Robledo y que delinquen en la parte noroccidental de la ciudad de Medellín.